Un trotamundo como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó, si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más, y día tras día, la espero yo, y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré, un trotamundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Y día tras día, la espero yo, y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré, otro trotamundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta en la vida, es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor y nada más. Es el amor y nada más, es el amor.